súper divertido y otro poquito más de velocidad y otro y otro colobito más, a quitármelo, a llevárselo, a quedárselo y ahora viene lo bueno, la bajadita, la bajadita y las poquillitas para esa parte ¡Buy your tickets or tokens on the pay box for the next ride! ¡Sí! ¡I can't wait! Powered by Funfair Worldwide Let us take care of each other and take care of the future It's been an amazing day and I can't wait to see what tonight's going to hold Funfair Worldwide